Bueno, me voy a tomar la presión con el aparatito de NU. Esto tiene que ir acá arriba, ¿no? Sí. Me acabo de comer una lata entera de sardina. Así que... Acá me va a decir cuánto... Uy, no tengo que hablar. Como aprieta. No podés hablar. Ay, ahí titila ahí. La vena. ¿Le ves? Ah. Como aprieta. Mira, me subió. A ver. Después de comérmela. 15, 8, 98 me dice. A ver, para, para. ¿Cuánto, cuánto? Eh, ¿viste? 15, 8 y 9, 8. 10. Y la pulsación es 96. No. Estoy media muerto. ¿Qué te comiste? Mirá, tú la ensanchó. Pero como aprieta esta porquería. Me estaba cortando la circulación. Ay, pero es mucho. Es 16. Me dejó medio tururato. No, ahora hay que volver a tomar el tururato.